¿Qué hay de cierto, Luciano Pereira, que te gusta leer libros apoyados en el lavarropas mientras funciona? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué raro! ¡Qué muy íntimo! Sí, no lo voy a negar. Pero me gusta, a mí me gusta lavar la ropa. Sí, pero de ahí... No la lavo yo, sino lavarropas. Me gusta ver el funcionamiento del lavarropas. Ah, ¿te gusta esta cosa del movimiento de la ropa? Sí, no, me gusta que largue ese olorcito al suavizante, me gusta... ¿Pero qué te genera, si pudieras describirlo? Ah, no, tranquilidad, o sea... Tranquilidad. Sí, yo voy, lavo la ropa, la dejo ahí, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tranquilidad te da si el traje la hace? No, no, pero te quedas ahí un ratito y vas leyendo y esperás como que se termine lavar la ropa. Pero vos sabés qué te podés ir, ¿no? Mientras lava. ¿Sabías eso? Escuchá, es verdad que una vez... ¡Uy, una persona! ¡Me ha afectado! Chicos, acaba de caer Luciano Pereira, que no hace falta quedarse al lado de lavarropas. Bueno, no, igual te genera paz aprovechándolo. Anotámelo después. Hay gente que le da paz rezar, ver a la bicha, ¿viste? No, a él le da paz. No, no, también, pero es un momento que te quedas ahí, que yo me quedo, y que no sé. ¿Es verdad que una vez alguien te pidió un autógrafo y después te lo devolvió porque pensó que eras Ricky Martin? ¡No! ¡No! ¿Qué molesto es eso? Estábamos comiendo en las cañitas, yo sé, alguno de estos, ya sé quién, ya sé quién. Y bueno, acá sí hay mucho cómplice. Sí, ya sé, mucho cómplice, ya sé, ya lo voy a agarrar, lo voy a llamar por teléfono. Estábamos sentados en las cañitas comiendo con un par de amigos y viene un chico que no lo entendía mucho porque parecía que era sordomudo. Era sordo, claro. Entonces era como, no entendía bien, y dice, firmame, qué sé yo, digo, bueno, sí, cómo no, claro. Y firmé, se fue. A lo lejos lo veo que hace así, me mira así, se robó a Ricky Martin. Pero vos no sos Ricky Martin, me tiró, sí, me lo devolvió y se fue. ¡Qué hermoso! Y no te pones a enojar porque... Pero aparte se enojó. Ah, se enojó, se enojó. Porque no eras Ricky Martin. Claro, claro. ¿Cómo no vas a ser Ricky Martin? Chicos, hoy con nosotros Ricky Martin, ¿eh? En los abonados. ¡No sos Ricky Martin! Me estoy muy contento, Sara, con todo sucio. Luciano, bueno, recién estamos hablando, por el aire, de tu amistad con Claudia Villafañe. Sí, tan linda. Que también es mía, la amamos, la amamos. Mucho. Pero es cierto que la primera vez que te llamó, que te dijo, Diego, te quiere conocer, estaba internado en Cuba, vos dijiste, te dijo, yo soy Claudia Maradona, vos dijiste, yo soy Cristóbal Colón y le cortaste el día. Fue un día totalmente raro, muy raro. Sí. Porque ese día yo estaba presentando mi segundo disco y me tocaba hacer la presentación del disco en el Hard Rock Café de Buenos Aires. Sí. No sé si es chido, pero no importa. Pasa nada. Lugar de rock. Un disco de folclore. Claro. Tenía que ir a cantar a un lugar de rock, un disco de folclore era como raro, era extraño, ¿no? Sí. Y en el medio suena el teléfono. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Villafañe. Ah, yo soy Cristóbal Colón. Pú, le cortaste el día. Y seguí. No, seguí. Después me quedé, digo, me parece que sí. Me parece que sí era la voz. Y me vuelve a llamar, ya temblando yo. Sí. Hola. Digo, sí, de verdad soy Claudia, disculpame. Lo que pasa es que Diego te quiere conocer porque Diego, desde que se fue a Cuba, yo le pongo desde que tú te has ido y él al teléfono me pone como puedes vivir sin mí. No. Y ahí quedé, ¿viste? Ese hielo frío que portó el cuerpo. Digo, Claudia, te pido mil disculpas, perdoname, jamás imaginé. Y ella había conseguido el teléfono por Diego Mesaglio, que trabajaba en Chiquititas, que él es de Luján también, que eran amigos, Corcho de Chiquititas. Corcho. Le mandamos un gran abrazo a Diego también. Los ñoqui y Claudia los comiste ya, ¿no? Sí, los 29, los ñoqui y Claudia son nomás. Estás viviendo un par de 29, pero... Sí, yo una sola vez ligué, pero riquísimo. No, y me los hizo en Miami también. No pagaste, no, claro. No, claro. ¿No viste que ahora se venden, Claudia? ¿Sabías? Sí, sí, pero no los pagué los que ella me regaló, pero sí compré para regalar. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Escuchame, bueno, y Diego te quería conocer. Sí, fue... Tremendo eso. Fue muy loco. Tremendo. Bueno, ahí empezó todo tu vínculo y tu relación. Sí, había una... Con Claudia es una amistad, Claudia es una amiga. Yo siempre agradezco a la música y a Dios que me ha hecho encontrar con gente maravillosa y no tan maravillosa. De los dos aprendés, ¿no? Sí, sí, total. Pero de Claudia... Claudia es familia. No, Claudia es sí, sí, es para aprender. Me dice, estoy cerca de Luján. Bueno, veníte, no hay nada para comer, te hago una milanesa y hacemos una milanesa. Qué lindo. Y está todo bien, y lo mismo yo en su casa. Hermoso, hermoso. Tinta amistad. Al que no le harías una milanesa creo es a Guido Caja que te rompió los meñiscos un día, ¿no? A ese no se lo hago. No, a ese no se lo hago. ¿Qué fue? Jugando al fútbol. Pero a ese le debo un asado, a ese le debo un asado. Menos mal que no te pidió la repe, ¿no? Menos mal. Me quebró la otra revista, me rompía la otra revista. No, Guido, tan lindo. Bueno, trabajábamos juntos en Pensionados, en Polk, hicimos una ficción, trabajamos y nos tocó un exterior. Sí. Claro, dos jóvenes, explosión de hormonas y en el momento en que no había nada para hacer, había una pelota y nos pusimos a jugar. Sí. Y me da vuelta, nos empujamos, nos pegamos patadas, me da vuelta así, se me queda la pierna trabada, ¡crash! Y yo pensé, Guido, 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 y quedó el Guido, Guido, Guido. Guido, Guido, la conferencia. No puedo, la pierna. Guido, 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 mirá, quedó ahí, quedó trabada, llevándome al doctor, qué sé yo. Terminamos en mi casa, fijate yo, para sacarme el dolor y demás, que me habían puesto una inyección para calmarme, acomodaron la rilla y demás. Me puse a tocar el piano mientras esperábamos que el médico llame de vuelta. Estás loco. No, una locura fue, ese día fue una locura. Vos sos bueno jugando al fútbol. Todos los días son una locura. Todos los días se va algo nuevo. Es verdad. Sos bueno jugando al fútbol y te fuiste a probar a Boca cuando eras más chico, ¿no? Sí, no sé si bueno, pero me gusta correr, a mí me gusta correr mucho. A Gabi también, porque cuando se va sin pagar, ¿no? Cuando se viva el mozo ahí, joder. Ahí está, ahí está. No, a mí me gusta el fútbol, me encanta. Me encanta el fútbol. Sí, yo soy un futbolista que trabaja de cantante, pero... ¿Ah? Pero te fuiste a probar a Boca, ¿o no? Sí. Cuando eras más chico. Y ahí otra patada en la rodilla me dejó afuera. ¡No! ¿En serio? ¿A alguien le quiere pegar una patada para que no se dé costumbre? Si alguien me quiere dejar afuera de algún lado, están las patas acá, vení. Ahí se está preparando Norberto para las patas acá. ¡Ah! Sí. Y fue muy loco porque después de esa lesión, a los 10 días, de estar con la pata en alto, hielo, me llamo Horacio Guaraní, que me había escuchado en las peñas oficiales de Cosquín. Y Horacio, ya viviendo en Luján, y Horacio se hizo en realidad muy amigo de mi papá. Mi papá le pintó la casa. Mi papá pinta casas. Tu papá, además de que estás jubilado, sigue pintando, ¿no? Sí, claro. Qué bárbaro. Sí, sí, claro. Yo creo que de él aprendí mucho y valoro mucho esa cuestión del trabajo. Nada es regalado y todo es con esfuerzo. Yo vi a mi papá levantar su casa ladrillo por ladrillo. O sea, mi mamá lo esperaba con el cemento ya hecho, mi viejo llegaba de la fábrica a las 4 de la tarde y se ponía a hacer su casa e hizo su casa. Yo lo vi. O sea, yo no... Mis padres me enseñaron a no creer en la suerte, sí, en el trabajo. Y si tenés suerte, acompañala con trabajo. Dos laburantes. Además, la humildad seguro es la heredad de ellos, claramente. No sé, pero sí el trabajo. Sí. O sea, el esfuerzo, el sacrificio, el mérito, el conseguir lo que vos querés tras un objetivo, pero en base al trabajo. No hay otra cuestión. ¿Tu mamá, que era encargada de una escuela o no? No, era portera del Consejo Escolar de Luján. Ah, ahí va. Trabajó en escuelas, pero siempre de portera. Ahí va, ahí va. Y ella fue como... Siempre digo que mi papá me dio la pasión y mi mamá la razón. Mi papá la pasión porque mi papá canta también. Mi papá tiene sus discos de folclore, tiene sus discos de mariachi, canta y él es cantor y yo soy cantante. Ahí va. Él es cantor. De ahí viene la música y vos a los tres años ya empezaste. Yo ya empecé a poder. A los cinco le exigiste un profesor de guitarra que te enseñe, ¿no? Sí. No me quería dar clases. No quería. No, no porque me dijo que era muy chico. Mi papá me llevó, me dice, no, pero no sabe todavía ni leer ni escribir, está empezando Jardín y no le puedo enseñar. Y salté yo como un piojo, me dijo a mi viejo y que le dije, si usted es profesor me tiene que enseñar. Hermoso. Porque por algo es profesor. Y esa carrera arrancó ahí, fuiste a Festilindo. Chicos, esto me parece un gran dato, ¿eh? Ese Lucianito Pereira fue a Festilindo a cantar el tema, ¿cuál era? ¿Cuál? Maestra se llamaba la canción. Y era una canción que le habían hecho a la maestra que había ido en una nave espacial en el Challenger para ir a la luna y que explotó y que no pudo llegar. Y había una maestra ahí y le habían hecho una canción y le hicieron un tema a ellos. Un millón de discos vendidos, ¿no? Más de un palo. Sí. En millones de reproducciones. Llorás en silencio, tipo, después de Guaraní, Danegra, Sosa, cantarle a Juan Pablo II. Después cuando estás en tu intimidad, cuando caes en la cuenta, no sé, lloras solo. Sí, claro, claro. ¿Qué pasa eso? Sí, claro. Aparte es de hombre llorar. Por supuesto. Pero digo, es como que te veo disfrutar, disfrutar, pero siento que en algún momento cuando caes en la cuenta, más allá de que vos sos un grande, ¿no? Pero digo, esos momentos que son únicos. Cuando yo le canté al Papa, estaba en Salta. Me llama mi manager en ese momento y me dice, nos tenemos que ir a Roma. Digo, bueno, vamos. Le tenés que ir a cantar al Papa. Digo, bueno, también vamos. Digo, ¿qué va a ser? Pero vamos, hice Salta, Buenos Aires. Llega la mañana, a la noche salí el vuelo a Roma, llegué a Roma. Hicimos tres días de ensayo y el cuarto día canté. Pero era todo como, fue como muy rápido. ¿Fue el jubileo del año 2000? 2000. Sí. Me acompañó mi hermano, hablé con mi mamá, mis papás, todos llorando. Digo, guau. Es que había miles, 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 miles de pibes. Había dos millones de personas. Dos millones de personas. Se habían... El jubileo de la juventud. El jubileo del año 2000. El año 2000, claro, claro. Y pasó, bueno, nada. Termino, llego a Buenos Aires, canté. Llegué a Buenos Aires, mucha gente en el aeropuerto. De ahí a la tarde me voy a Salta, al show que tenía que hacer, porque antes estaba haciendo promoción. Termino el concierto en Salta, que me fueron a esperar mis papás. Muy emotivo. De Salta me voy a Buenos Aires y de ahí a Luján. Yo todavía vivía con mis padres. Sí. Y estaba con la valija, con la guitarra, abro la puerta, qué sé yo. Y arriba de la mesa estaba el diario y estaba en la tapa, decía, Luciano Pereira, entre dos millones y medio de personas. Y ahí fue como que se me cayó todo y a la cocina a llorar, ¿no? La cocina siempre es como el santuario donde están las imágenes, ¿no? Sí, sí. Y ahí fue como, sí, muy fuerte. Y aparte, llorar está bueno. Seguro. Y sobre todo, no solamente por momentos malos, sino por momentos muy lindos. En donde uno es una manera de sentirte vivo también. Cuando caes, porque digo, es una vorágine, mirá como lo contás, en dos o tres días estabas cantando en la papa, volviste, te fuiste a Luján. En algún momento te cae la ficha. No, no, claro, lo peor es que no caiga. Cuando no cae la ficha es como, ah, te pasaron un montón de cosas y si no tenés un momento de pausa para decir, che, ¿para qué hice hoy? ¿Qué pasó? Para el disfrute. No, 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 claro. Lo que no disfrutaste nada fue un viaje que ibas con Mercedes Sosa y no sé, que les agarró el viento sonda. ¿Es verdad que ella te cantaba para que te quedes tranquilo? Sí. Sí, yo estaba muy asustado. Estábamos adelante sentado y ella, y el avión se empieza a mover, todo el vuelo horrible, yo así, sufriendo. Y en un momento, este, cuando estábamos por descender, no me acuerdo si era en Mendoza que teníamos que descender o qué, estábamos por descender, el avión hace esto, se pone así de contado. Y yo así, peor. Sigue cayendo el avión, retoma y vuelve a salir, nunca toca pista. Imagínate yo. ¿Y Mercedes Sosa tenía ganas de cantar? No, y ella me dice, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, Luisanito va a estar todo bien, te voy a cantar, me dice. Y se puso a cantar, y dale alegría, alegría a mi corazón, esta canción va a traer suerte. En ese momento de quilombo del avión que se movía para todos lados, silencio en el avión escuchándola a ella. Claro, ¿qué le vas a decir? ¿Entendés? Claro, entonces. Claro, no jodamos. Y me agarró la mano, y ella me hacía así, tranquilo, como que en su ala. Qué hermoso. Te cubría en su ala, sí. Qué hermoso. Me decía, no, bueno, tranquilo, ya va a estar bien, qué sé yo, esta canción trae suerte. Y la cantó. Cuando bajamos del avión que tocamos tierra, que hicimos escala en San Luis o en San Juan, esta canción no trajo suerte ni mierda, digo. Putos, yo estaba por decir, bueno, este tema debe traer suerte, usémoslo todo. Me mató, me mató. Bueno, vos sigue ahí. Y fíjate que viva, porque también lo dijo para descomprimir, porque ahí yo largué la carcajada y fue como, ah, o sea, Mercedes Sosa y Horacio Graní fueron como, qué más, después de eso. Sí, sí, como padres musicales, ¿no? Sí, Mercedes fue, bueno, estas cosas que no he compartido tanto como me hubiese gustado, pero en estas cosas fue como muy madre. Y Horacio, siempre le dije a él, y le escribí una carta que le dije que él era abuelo que yo nunca tuve. Yo no conocía a mis abuelos y él fue como mi abuelo que yo nunca tuve. ¿Es posta que volvías de la gira si te ibas en bicicleta a visitarlo? Sí, a la casa, vivimos cerca, 10, 15 cuadras, entonces yo dejaba la valija, todo, agarraba la bici y me iba a la casa y él me estaba esperando, o con una picadita o una cervecita y ya hablábamos, y el atardecer del verano, y hablábamos mucho, pero también había muchos silencios, compartir el silencio con alguien, con guaraní, ya era poesía pura porque era... Y sentía ese... y escorchamos por vino. Vamos, Luciano, escuchá. Vamos a hacer las 21 de las 21. Vamos. Pero antes, ¿sabes que me acuerdo cuando se casó Dalma, Maradona, que se escucha la voz de Luciano Pereira cantando la Ave María y digo, qué lindo que pusieron esta versión de Luciano, estaba ahí cantando esa voz. Sí, cómo no. Yo le dije a Dalma, si vos te llegás a casar con este chico, que es el que todos sabemos que es para vos, que todos sentimos, cuando vos te cases, yo te canto la Ave María. Fue en un cumpleaños mío, yo te lo canto. Y Dalma dice, prepará la garganta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y también, por supuesto, cantaste en la despedida de Diego, cantaste el himno. Son muchos los temas para tratar. Vamos a ir a la... Ese día te baja algo de data, te acordás algo, más allá de que sí, pero ¿qué recordás de ese día? No, un julepe bárbaro. ¿Se puede decir cagazo? Sí, claro, obvio. Porque era literal cagazo. Sí, sí, claro. Yo estaba... Quería salir a tocar y qué sé yo, tenía que cantar el himno, ya había tocado Juan, se había tocado Ciro de los piojos y me toca a mí, el himno. No es que un temita que le guste a Diego, el himno. Claro. Y de repente yo estoy paradito ahí, en la cancha de Boca, yo hincha de Boca fanático. Claro, pero vos es un templo. Claro, miren. Sí. Entonces estaba así y digo, uy, la puta madre. Vamos, hay que cantar. Levanto la cabeza así y lo veo a Diego así. No. Con la mano en el pecho así. Uy, qué fuerte. Uy, me hice caca. No, no, qué añor. Me caí todo. Qué tremendo, qué tremenda la carrera de este tipo. Y dije, bueno, cantamos y cantamos y ahí salió. Y aparte fue tanta gente, tantos jugadores de fútbol que uno admira. Estoy correniguita. Estaban todos. Estaba el mundo ahí. No, con lo que me gusta del fútbol, yo estoy fascinado. Que te compartimos la misma pasión. Estaba en higuita, boludo. Lo quiero. Escuchá, tenés dos paletas atrás del oso. Son las 21 de las 21. Con Cunnington, tomar decisiones. Tiene un sabor único. Tenés tónica, cola, lima, limón, pomelo, naranja y limón. Todas intact y también en versión sin azúcar. Con Cunnington, toma la oportunidad de elegir ruso. Sí, Jay. Cunnington, decisión tomada. Mirá. Te invitamos a tomar algo. A tomar lo mejor de cada uno. Tomemos experiencia. Y también la frescura de lo nuevo. Tomemos todos. La oportunidad de elegir. Porque tomar decisiones. Tiene un sabor único. Cunnington, decisión tomada. Muy bien, ¿eh? En un toque se viene el musical de Luciano Pereira. Que el día que no. Este es el hashtag. Numeral los mamones para pedir temas, ¿eh? Yo no voy a cantar. ¿Cómo? Yo no voy a cantar. Pará, escuchame una cosa, flaco. Se repito. ¿Qué pasó? Yo no voy a cantar. ¿Quién sos? Luciano Pereira. ¿Quién te cree que sos? Yo no voy a cantar. En un rato se va a dirimir. Mientras tanto, pídanle que cante. Numeral los mamones. Hashtag, ¿eh? Luciano Pereira en breve. Vamos. ¿Es por sí o por no a esa cámara? Sí, acá. Casi ahí. Ahí va. ¿Está bueno hacer nacer el día de la primavera? No. Pero ahora sí. Ok. Flor de cantante. No, porque antes el día de la primavera. Y boludez, ruso. Flor de cantante, dijo. Déjalo pasar. No, está bien, está bien, está bien. Se agradece. Se agradece. No, porque en la secundaria nadie estaba para tu cumpleaños, porque estaban todos en el picnic. Sí. Claro, sí. Ahora ya de grande, no. Ahora vienen todos. Claro, claro. Soy Luciano Pereira. No, no, no. Puede ser Navidad que vienen igual. No, pero nada. Ahora sí está lindo. Se festeja, se festeja, claro. ¿Hiciste la chanchada escuchando un tema tuyo? Apa, qué interesante. Dudo duda, ¿eh? No. No, no, no. ¿Por qué dudaste? Porque era de Abel Pinto. No, tratando de acordarme. No. Era de Abel, claro. Era un tema de Abel. Ahora. Qué frique. ¿Alguien te pidió alguna vez que pongas un tema? Sí. En el momento. Y vos le dijiste no, loca. Dije que no. No, que no. Y que le cantes también te van a impedir. Pero, pero, y un pedacito tuve que ganar. Sí. Y obviamente, ¿cuál? Valía la pena, claro. Sí, así, así. Sí, claro, claro. Claro, claro. Esa hay que cantar solito, yo la usé una vez. Sí. Seguimos. ¿Te tiraron bombachas como a Sandro alguna vez? Sí. ¿Sí? Aún hoy. Aún hoy, sí. ¿Qué fue lo más raro que te tiraron? No, no. ¿Las bombachas? Sí, los ositos, pero con las bombachas puestas. Se las han sacado ahí y te las tiran en las medias. Ah, qué lindo. ¿Y las vendés después? No. No. No, no. Claro. ¿Te las quedo? No. ¿La calcaron con las usas? ¿Serías? No. La bombacha roja en vez de el vestido rojo. Bueno, ¿serías jurado de un reality? ¿Sí o no? Ah, sí. Sí. ¿Por qué? ¿Tenés una puteada favorita? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál? Se puede. Sí, sí. Todos lo hacen. A esa cámara. Exclusivo. No. Uh, putear en televisión. Qué feo. Lo hacen todos. ¿Para vos, Grecia Colmenares? No, me gusta. No, porque a Grecia Colmenares no le gusta este momento. ¿No? No, no le gusta que se le guste. Le mandamos un besito a Grecia Colmenares. Un beso a Grecia y la puteada a esa cámara. Y si no le gusta, que se haya bien a la concha de su madre. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Va con amor, Grecia! ¡Va con amor, Grecia! Te juro que la amo, porque me escribe todo el tiempo. A mí me escribe también, me escribe por Instagram. ¿Por Instagram? ¿En dónde está? ¿En Venezuela? Está en Venezuela o en Miami. Sí, escribe. Hagamos algo juntos. Está lejos la señora. Está lejos, está lejos. Un saludo para mi cumple, Grecia. Le mandamos un beso a vos. Es la Colmenares. ¿Eh? Es la Colmenares. ¿En la...? Es el boludo que lo sirve. Todo sube, todo sube. Seguimos. ¿Luján es tu lugar en el mundo? Sí. ¿Te confunden con otro famoso? Ricky Martin. Con Ricky Martin. Con Ricky Martin. Sí. Y con otro actor, ¿o no? Con Keanu Reeves. Sos igual. Sí, me han tirado Keanu Reeves. Keanu Reeves. Sí. Y después otro que... Y este, ese, mirá. Ah. Ah, con ese también, sí. Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Joseph Gordon-Levitt. Gordon-Levitt. Sí, se parece. Te iba a decir porque te dicen chilo, pero no, ya me di cuenta. Ya te hice cuenta. ¿Te pondrías la camiseta de River para hacer un video? Hay mucha guita, ¿eh? Sí. Sí. Sí, pero pará, pará. Pero para mí tiene una connotación. A ver. Digo, basta de violencia, dejémonos romper los huevos. Muy bien. Está bien. Dejémonos romper. Muy bien. Quiero que la gente, yo quiero ir de visitante a ver un partido, dejémonos de joder las pelotas con las barras bravas. Qué bueno lo que estás diciendo, ¿eh? Yo, si EPSI suma a que dejémonos de joder que un equipo de fútbol valga la vida del otro, dejémonos de romper los huevos. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Muy bueno lo que está diciendo. Grosso, grosso. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Hoy un jugador de no sé de qué país del mundo que contó que era gay, de Australia, subió un video llorando a las redes porque está en ejercicio, está jugando ahora. Muchos lo dicen después de que terminaron de jugar. Joshua Cabal. ¿Cómo es? Joshua Cabal. Joshua Cabal, o sea, la verdad es que está bueno que vayan pasando estas cosas. Claro que sí. ¿Sabés rebolear el poncho como la Sole? No, como la Sole no. Como la Sole no. Como la Sole no hay nadie. Ah. ¿Alguna vez? ¿Viste que? Son lindos cantando. No, no porque los dos están comprometidos, pero son lindos cantando juntos. Pero hubo amor ahí, hubo amor. Estamos pasados y tenemos que ir al piano, aunque no cante. ¿Alguna vez te disfrazaste para que no te reconocieran? Sí. Parvijo. Sí. Pero no, tuve que salir en un concierto y no había nadie y un policía me dio la gorra, me dio el chaleco. ¿Saliste de Utah? Sí, pero me reconocieron igual, así que no sirvió para una mierda. Son un tema las fans. Un día te rompieron un bidet, creo. ¿Un bidet? Un inodoro, ¿no? Un inodoro, pero era el camarín de un vestuario de un equipo, de un estadio. Sí. Me toqué y yo estaba... Calentando y de repente... ¡Crash! No. ¡No! Empezó a perder agua. ¿Qué mierda pasó? Y yo, disculpame, disculpame, salió una chica ahí, todas las patas mordas. Por favor, a Gaby le pasan mucho estas cosas. Sí, cuando me siento a la mañana. Sabré a romper inodoro. ¿Sabés vocalizar como Horacio Guaraní? ¿Y? ¿No te viste ese libro? Es el único. ¡Gracias!